Continuamos con ejercicios para mantener nuestro cuerpo justamente saludable del Parque Venezuela Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Sinoé, hoy miércoles 14 de junio de 2023 con 28 grados de temperatura y nosotros como siempre haciendo los ejercicios ejercicios que puedes hacer 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, si puedes una hora pues mejor todavía toma la decisión de mejorar tu condición de salud desde Sinoé, Cali, Colombia